Tu mañana, by Cachicha. Hay que seguir protestando para que la justicia siga llegando al país. Hay que seguir vacunándose. Considero como un exabrupto innecesario, un anuncio inoportuno, carente de sustancia, el anuncio de la tercera dosis. Porque eso mermó un poquito el interés de la población en vacunarse. A pesar de todo, no se lleve de cuento. Lo único que nos puede sacar de esta desgracia sanitaria en tiempo oportuno es la vacunación. Ha habido toques de queda, ha habido incentivos desde el gobierno, ha habido de todo. No obstante, ha habido encierros sistemáticos. A pesar de eso, en este momento ya estamos convencidos de que la vacunación, la inoculación masiva, es lo que nos va a sacar a camino próximamente. Vamos a continuar poniéndonos la segunda dosis. Antier me puse mi segunda ya. No tenía planes de ponerme otra, pero si así lo considera el Gabinete de Salud, es a ellos a quienes en este momento, en términos sanitarios, debemos obedecer. Vamos, que sirva este llamado de motivación, aunque no tengamos la publicidad de la Vicepresidencia, ni del Gabinete de Salud, ni del Ministerio de Salud Pública, por razones que ellos entenderán, a pesar de ser líderes de opinión a esta hora, yo quiero reiterar que en medio de todo este ir y venir de informaciones, la opción imprescindible en términos sanitarios, y la más oportuna es ponerse su vacuna. La República Dominicana, a partir de ayer, como que ha mostrado un júbilo, se ha mostrado como alegre, como contento, se ve en el aire, o se siente en el aire, como una alegría increíble, algo que nunca antes, desde que tengo conocimiento, producto de cualquier acción judicial, habíamos sentido tanta alegría. No recuerdo honestamente, aunque soy bastante joven, que por el apresamiento de Jorge Blanco, un expresidente de la República, según los datos fríos, se hayan mostrado, se hayan registrado en la historia, tanto júbilo, tanta alegría. No recuerdo que con el apresamiento de 12 personas por el caso Odebrecht, entre ellos ministros o ex ministros, como fue el caso de Temo, haya habido tanta alegría. No recuerdo que con el apresamiento inclusive del señor Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, haya mostrado a la población, tanto residente aquí como fuera, tanto júbilo. Razón por la que creo que tanto el señor Jean-Elaine Rodríguez, ex procurador general de la República, como los suyos, tienen que pensar un momentico. Hay que hacer una introspección. ¿Por qué tanta alegría, por qué tanto júbilo, por qué tanto gozo en el alma del pueblo, aparentemente? Es muy probable que durante el paso por el desempeño de la función que hoy ostenta doña Miriam Germán, el señor Jean-Elaine haya distado mucho del comportamiento de alguien decente, de alguien pulcro, de alguien tranquilo, de alguien ecuánime. Es muy probable que el pueblo entienda que él haya abusado durante el ejercicio de sus funciones. Es muy probable que no haya sido así, pero el pueblo lo siente. Por ejemplo, si hacemos hoy una lectura numérica en Estados Unidos o Europa, encontramos con que más del 90% de la población dominicana residente allá está disfrutando en demasía. La tercera provincia, la provincia 33, como le llamamos políticamente, a los dominicanos en el exterior, aquellos que se han exiliado por razones económicas, están más contentos hoy que con el cumpleaños de sus familiares aquí. Con el apresamiento de Jean-Elaine, los dominicanos en el exterior sienten inclusive la motivación de desprenderse económicamente de sus ingresos para colaborar con el presupuesto de la Procuraduría General de la República. Algo que llama bastante la atención y yo creo que inclusive desde la Dirección General de Presupuestos debe estarse tomando en consideración que si lo que buscamos a la hora de la distribución de los fondos públicos es satisfacción masiva, yo creo que al día de hoy, en vez de pensar en otros programas, hay que pensar en el reforzamiento, en el engrosamiento un poquito del presupuesto que maneja doña Miriam Germán y que por vía de consecuencia le llega a doña Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Porque creo y estoy convencido de que con el apresamiento voluntario, oiga que contradicción, apresamiento voluntario, él se presentó y entonces lo dejaron allá guardado del señor Jean-Elaine Rodríguez. La población se siente mucho más a gusto en cualquiera de esos barrios que con la presencia hoy de un camión de alimentos de los comedores económicos. El pueblo al día de hoy se está alimentando de justicia, lo cual deja totalmente evidenciado que tenemos una ansia desproporcionada y que bueno que con el nombramiento el pasado 16 de agosto de doña Miriam Germán y por vía de consecuencia de una cantidad numerosa de fiscales que están bajo sus riendas, el presidente de la república, Luis Abinader, le dio a este país el ansiado sueño de tener una justicia verdaderamente independiente. No hay dudas de que aquello que tanto le negaron al pueblo a partir del 16 de agosto con la asunción a la Procuraduría General de la República de doña Miriam Germán Brito, todo aparenta indicar de que el júbilo, de que la alegría, la satisfacción por la justicia oportuna y bien aplicada es muy probable que el pueblo sienta hoy esa gran satisfacción por la detención del señor Jean Alain. A pesar, a pesar de que se marchitó un poquito por la situación que ocurrió el pasado jueves cuando él pretendía salir desde un aeropuerto dominicano. ¿Qué era lo que ocurría? En los gobiernos, por ejemplo, del ex presidente Danilo Medina, venta de un barrio, venta de tierra a Borbotón en San Pedro de Macorís desde el CEA, problemas en Inapa, el suicidio de un ingeniero esteño en la OISOE, de la Romana, de la Romana, la quiebra del Banco Peravia, el problema del señor, entre tantas situaciones que ocurrían y cuando el embajador norteamericano en el país dijo de manera muy oportuna la corrupción está acabando con la República Dominicana como respuesta en ese mismo momento dijo el presidente de entonces, Danilo Medina, cual corrupción. Como consuelo, el pueblo dominicano no tuvo más que sentarse a esperar a que el 5 de julio pasado tuviera la oportunidad para votar entonces porque en ellos sentían que le garantizaba una justicia independiente. No hay dudas de que el pueblo no se equivocó y queremos saludar que el presidente Luis Abinader cumplió con ese compromiso asumido con el colectivo al día de hoy en la República Dominicana en más de un 85% de la población siente que por lo menos desde la Procuraduría General de la República se está aplicando una justicia independiente. Tu mañana by Cachicha